En el momento de que quedamos atrapados, uno, dos, tres, en el interior, es algo muy difícil. Nosotros estuvimos esperando que ingresaran por nosotros. El acceso quedó completamente bloqueado. Entonces, para nosotros tardaron algo de tiempo, se nos terminaron los días de energía que utilizamos, que es el equipo de respiración autónoma. Y ya de ahí tuvimos que desconectar nuestros equipos. Creo que en ese momento cada uno de nosotros tomó una decisión diferente con el resultado que ahora tenemos. En mi caso, yo tenía la cara prácticamente pegada al suelo, tenía la visera prácticamente en el suelo. Me llevaba despacio el aire, era muy caliente, pues brinca maduras en la boca, en la tráquea, en parte de los bronquios. Uno de mis compañeros salió hacia el frente, ya lo perdí de vista. Y otro de mis compañeros tomó la decisión de buscar el acceso para salir, porque estábamos en la paletería de la Michoacana, exactamente en medio, pegado hacia la pared que colindaba con lo que era Cassandra. Ahí nos encontrábamos. Entonces, el otro compañero trata de salir hacia la Juárez, que también lo pierdo de vista. Por eso le comento que Cállate tiene una decisión diferente en ese momento, esperando que ingresaran con nosotros. ¿Qué piensan en ese momento? ¿Está todo cerrado? Está todo cerrado. No es solo el sonido de la luz, es increíble, produce muchos ruidos diferentes. Y de repente es una soledad enorme, una soledad en donde no tienes a nadie más, estás completamente aislado. Y empiezas a luchar por tu vida. En mi caso, pues comenzaron a ir al lado, a tocarme la vida, a ver a que iba a salir, a que iban a ingresar por nosotros, y desde luego a rezar, pero estaba sobre el Salmo 23, hasta que finalmente lo hubieron entrado con nosotros. El primero que sacaron para Costa, después me sacaron a mí, y finalmente para Cozumán. Sí, yo sé que es difícil recordar ese momento, pero ahorita afortunadamente está con vida y continúa todavía aquí en los bomberos. Bueno, yo digo que cualquiera se hubiera retirado, se estuvo en una situación muy riesgosa de su vida, de su familia. ¿Qué te motiva? Sí, definitivamente, pues fueron siete o ocho días de terapia intensiva, fueron 15 días de hospital, y finalmente tres meses fuera de servicio. Pero para volver a ponerme en un equipo de bomberos, recuerdo que fue en la carretera Juárez, en la ubicadura de una fita con amoníaco, fue difícil volver a tocar la máscara y volver a poner las nubes en la sesión. ¿Recordaba aquel ser? Así es, nada más, agarrar aire y encomendarse a Dios, y nuevamente vamos a hacer lo que nos hacía. ¿Qué le decía a su familia? O sea, obviamente que en ese momento yo me expongo que su familia estaba en su mente, en sus hijos. Ahora, o sea, que cuando volvió, ¿qué le dijeron? Bueno, estaba yo destinado a otras áreas y nada más no querían que volvieran a entrar a incendios, pero finalmente yo creo que parte de lo que a uno le gusta hacer es el servicio, la educación del servicio. Sí, que, o sea, ¿qué es lo que lo motiva? O sea, esto, o sea, muchas veces uno ya trae en la sangre lo que uno va a hacer ya en la vida. Claro, yo creo que definitivamente, yo creo en Dios, y creo que uno puede ayudar a los demás de diferentes maneras. En el caso de personas que, hay personas que pues pueden hacerlo ayudando, no sé, llevando alimentos a alguien, visitando a un enfermo. Yo creo que en el caso de los bomberos nos gusta ayudar a los demás haciendo algo que poco se atreven a hacer, que es el combatir contra el fuego, que es un miedo natural que tiene el hombre de pelear en contra de este elemento. Entonces, nos da la oportunidad, el dominar este elemento nos da la oportunidad de servir de una manera distinta, de una manera diferente, porque finalmente, en mi punto de vista, pues, me permite el servicio, el servicio a los demás, a través de Dios, obviamente. Este, entonces, sí, aquí podemos decir que sí es verdad, o sea, que los bomberos siempre dan la vida, su vida, su propia vida, por desconocidos. Porque debemos de tener esta convicción, una vez que entramos acá, al servicio, y si no, definitivamente, no estaríamos en el departamento, en el centro de nosotros. Y algo muy grande, cuando hay desfiles y todos los bomberos son los que más aplauden a la gente, los que reconoce, los que se levantan. Es un alimento para el alma, para el alma, enorme, y acudir a un desfile, escuchar a los niños, escuchar a la gente, a los adultos mayores aplaudiendo a Dios, eso me aprece mucho el espíritu. ¿Usted cree que sí trae el porte de bombero en el alma y en el corazón? Bueno, eso ya determinarían mis servicios, pero yo me siento apto para el servicio. Entonces, ¿es necesario tener fe para realizar esta vocación? Lo que cada uno de nosotros puede verlo desde un punto de vista diferente, en la situación mía, eso es lo que a mí me mueve, la feo de Dios. ¿Qué le dice a los niños que quieren ser bomberos? Porque por mucho siempre que quieren ser bomberos, policía, pero los bomberos son los que más. O sea, es un trabajo de muchos, ¿verdad? Creo que la profesión que quieran escoger al final, y si es dentro de esa profesión está la del servicio de los bomberos, pues el que de entrega, de sacrificio, de estudio, de mucho estudio, y cualquier profesión, pues el prepararse y el tratar de ser de los mejores en el parqueño, pues mantenerse en la capacitación constante y desde pequeño, pues estudiar mucho. ¿Y qué les dicen las personas que le dicen que, pues si es un héroe, o sea, un héroe, o sea, ¿verdad es? Bueno, yo creo que hay algunos de los compañeros que sí han llegado a un punto de que son considerados así, y muchos de nosotros así no llaman, pero pues para estar a tal nivel se necesita todavía mucho más servicio, estar mucho más tiempo en el departamento, haciendo lo que nos gusta hacer finalmente. Gracias. Me repites su nombre. Luis Corran, coordinador de bomberos. Luis Corran, coordinadora de bomberos. ¿Puedes mandarme un saludo a una página que se llama Catoliscopio? ¿Catoliscopio? Sí, claro que sí. Le salió un saludo a la página de Catiloscopio. Gracias. Gracias.